Hola chicos, ¿cómo están? Hola profe Ara. Nos vemos después de tres meses. A causa de lo que está pasando, que todos ya sabemos, entonces hoy no tenemos tapabocas, pero estamos a una distancia prudencial. Queremos arrancar con ustedes la penúltima clase de la serie. Vamos a arrancar ahora. Señor, te damos las gracias porque estamos un domingo más atrás de las pantallas y te pedimos Señor que hoy puedas enseñarnos tu palabra y que podamos desear las enseñanzas de tu escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les extrañamos mucho. Queremos felicitarle a todos los papás hoy en su día. Vamos a hablar de el tercer rey de Israel. Así mismo, el sucesor de David. Si ustedes no estuvieron al tanto de todas las series que ya pasaron, porque así como dijimos, estamos en la penúltima clase del trimestre del Pueblo de Dios. Ese era el tema. Pueden buscar en las redes. Y el día de hoy, así como le estamos diciendo, es sobre el sucesor de David. ¿Recuerdan al rey David? Él fue el hijo de Isaí cuando el profeta Samuel fue y pidió que Isaí presentara a sus hijos para ungir al siguiente rey de Israel. Isaí no consideró a David. David era un niño que estaba en el campo cuidando ovejas. Dice la palabra que era de baja estatura, un rubio. Y a pesar de que Isaí no se dio cuenta del potencial que tenía David para ser el rey, el señor durante todos los años fue preparando a David. Él dice que luchó contra leones, defendió a sus ovejas y él hablaba con el señor durante las noches tocando el arpa. Así que lo que Isaí no vio, el señor no dejó de ver. A un gran rey. De la misma forma, ya cuando David fue rey, volvió a tener muchos hijos. Y desobedeció a Dios porque él había estipulado que ellos tengan una sola esposa. Pero él, igual que otros, dentro de su pueblo, eligió tener varias esposas. Entre ellas tenía una de nombre Betsabe, que tal vez recuerdan también la historia de ella. Él la había prometido, y el señor también la había dicho a David, que ella iba a ser la madre del siguiente rey de Israel. El nombre del hijo de Betsabe, que iba a continuar el reinado, era Samuel. En el capítulo 2 de Primera de Reyes. Era... Profe, creo que no era Samuel. Samuel era el profeta. Salomón, Salomón. Qué bueno que estás, Profe, ahora. En Primera de Reyes 2 dice, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé, hombre. Vamos a ver la coronación de Salomón. Alabado sea el Señor Dios de Israel. ¿Quién ha escogido a mi hijo Salomón como rey, mientras yo aún vivo para presenciar? Bueno, así como vieron la coronación, viste como toda la gente decía, ¡Viva, viva el rey! Muchísima gente, viste que mucha gente. De la misma manera que decían, ¡Viva el rey David! También ahora decían a su sucesor que era su propio hijo, el rey Salomón. Y cuando nosotros hablamos sobre el rey Salomón, hay una palabra que está asociada a él, que es la sabiduría. Y hay una parte en la Biblia que dice en Primera de Reyes, siempre estamos en Primera de Reyes, Dice, Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Eso es la sabiduría. Salomón pidió a Dios sabiduría. Y la sabiduría es el principio del temor del Señor. Entonces, ¿qué es el temor del Señor, profe? Es tenerle miedo. No, es tener una reverencia, es ser obediente, en amor a lo que el Señor nos manda. Sí, así como le obedecemos a mamá, no porque sabemos que nos va a pegar, sino por amor muchas veces le servimos, hacemos lo que ella dice, no siempre tiene que pegarnos porque seamos obedientes. Espero. Y también el versículo que hoy vamos a aprender está en Proverbios 9.10 que habla sobre la sabiduría, que dice, La sabiduría comienza por honrar al Señor, conocer al Santísimo es tener inteligencia. La sabiduría siempre está ligada a la inteligencia. Cuando uno es inteligente, otros le escuchan, otros están alrededor de él. Y eso mismo pasó con el rey Salomón. Él tuvo esa sabiduría, pero vinieron, y también venían muchos reyes, muchas personas a escucharle y se maravillaban. Y eso trae una fama. Y eso mismo fue también lo que hizo que el rey Salomón se desviara del propósito de Dios. Su corazón se desvió porque se envaneció de la fama y de todas las demás cosas que él fue haciendo, que ustedes van a leer en el libro Primera de Reyes. ¿Y cuál fue ese propósito? Había un propósito muy grande para la vida de Salomón. David gobernó durante 40 años y él quiso construir algo para el Señor. Pero el Señor le dijo que había mucha sangre, que había corrido mucha sangre a través de las conquistas y las guerras que tuvo que realizar David en su tiempo. Así que le dio ese privilegio al rey Salomón. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón. La gloria del Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, oh Señor, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración. Este es el templo en donde has elegido ser adorado. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo. Que siempre oigan las oraciones que levo hacia este lugar. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas. Escucha y perdona nuestros pecados. Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas nos ha dado paz. Que el Señor nos ayude para que cumplamos los mandamientos que les dio a nuestros antepasados. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Bueno, así como vieron, el templo fue construido por el rey Salomón. Quiero que entiendan que la sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Un niño puede tener la capacidad de crear una máquina gigante con inteligencia. Los que están estudiando robótica saben. Y el robot puede ser usado para algo bueno o para algo malo. Así como ustedes ven en los dibujitos con los villanos. Y la forma de entender qué es lo bueno y qué es lo malo es reconociendo que hay un único Señor, un único Salvador y que su palabra y su sabiduría está contenida en la Biblia. Así que a medida que ustedes van aprendiendo cosas en la escuela, no dejen de invertir tiempo en aprender lo más importante que es la palabra de Dios. Y también si quieren saber de lo que Salomón escribió, hay tres libros en la Biblia que escribió Salomón. Que son Proverbios, que son Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Te animamos a conocer el libro de Proverbios durante este mes. Oramos y bendecimos la vida de nuestros papás. Señor, te damos gracias por permitirnos conocer la vida de los tres reyes que vos pusiste para el pueblo de Israel. Te pedimos la misma sabiduría que te pidió Salomón. Ayúdanos Señor a ser humildes, a entender que vos sos nuestro buen padre, que tenés los mejores planes para nuestra vida. Hoy bendecimos la vida de todos los papás de estos niños. Te pedimos que también les vienes de sabiduría y de un temor reverente a ti Señor. Te damos la gloria y la honra Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Chau chau. Chau chicos, nos vemos. Les extrañamos.